Nacieron esas dos obras, digamos el proyecto al mismo tiempo. Continué preparando y ya había publicado pues el agustinismo, el itinerario, las estigas agustinianas, un pequeño resumen, 999 pensamientos de San Agustín, es un extracto del itinerario. Inmediatamente seguí trabajando en las otras dos obras, el libro abierto de la creación, la primera edición, salió en el 2001. Se salieron apenas mil ejemplares. Para el 2002 ya se había agotado completamente, se sacó la segunda edición. Inmediatamente seguí preparando la otra obra que sería la quinta. Mil anécdotas y curiosidades que se publicó en enero de este año, el año 2004. Ya para el final del año pasado se había agotado la segunda edición del agustinismo. Porque tenían bastante de otras provincias. Esa de Costa Rica el año pasado tuvieron 500 ejemplares. Y ahí se agotó todo ese edición. Entonces, preparé bien la tercera edición con algunos cambios. Y se publicó esta tercera edición en noviembre de 2003. O sea que ahí completó ya las cinco obras. También un pequeño proyecto sobre resumen, sobre el resumen histórico de nuestro convento de la Popa en Cartagena. Y otras obras van surgiendo por casualidad. A veces me piden mucho, usted por qué no escribe sobre esto, haga esto, haga esto. Entonces me tienen muy presionado. El padre Ángel Martínez alguna vez me dijo que por qué no escribe algo sobre el monacato en San Agustín. También he visto que San Agustín es un gran místico. Pero es un místico muy práctico. También he visto que San Agustín, por ejemplo, es un gran maestro. Tiene muchas normas de enseñanza. Entonces tengo en este elemento tres obras al mismo tiempo. Más o menos con un título parecido. El maestro de Ipona, el monte de Ipona, el místico de Ipona. Ya estoy trabajando en esas obras. A raíz de la incineradio me han invitado mucho. Incluso la primera vez que salía al extranjero fue a Lima, Perú. Y aquí he dado conferencias, vestidos, encuentros, cursos, vestidos. Me nació también la idea de organizar una serie de unos diez proyectos llamados vestidos arbustinianos. Cada uno con diferentes títulos. O vestidos para cinco días. Un poco estilo vestidos de San Ignacio. Más o menos. No para treinta días como los de él, sino para cinco. Cada vestido un tema. Ya tengo tres preparados con el título El Camino B. Camino de la interioridad. Camino de la perfección. Esos dos temas ya se los dio a la provincia de la Candelaria. El camino de la comunidad. El camino de la cruz. El sufrimiento, la vida. Y así el camino, el camino de mañana. Que eso es lo que hay hasta ahora. ¿Por qué no has mencionado el último libro que ha salido este año? Las mil anécdotas. Este es el último que salió. Agustín de Ipona, mil anécdotas y curiosidades. En cualquier caso, lo que me parece más interesante es la intención que tú tienes, que no es la de hacer unos libros para técnicos o unos libros muy técnicos, sino populares todos ellos. A mí me preocupa mucho que a San Agustín siempre lo tenemos por las nubes. Y es un Agustín de biblioteca, de universitarios, y poco nos preocupamos por entregárselo al pueblo. Siendo un santo completamente entregado al pueblo. San Agustín se entregó el tiempo completo a su pueblo de Ipona. Entonces yo he estado siempre muy interesado en asimilar a San Agustín, y desmenuzado y entregarlo al pueblo. Por eso mis libros han salgado mucho, sobre todo el Agustinismo, entre las fraternidades es grave. Todos, te cuento un detalle, en este momento, en este momento tenemos siete colegios agustinianos en Colombia, cuatro en Bogotá, tres por fuera. De esos siete, cinco son mixtos, otros dos son solamente para varones. Pues te cuento que cada año, en noviembre, cuando se le entrega a sociedad un grupo de jóvenes señoritas batilleres, todos salen conociendo algo a San Agustín, porque está ya impuesto en todos nuestros colegios, como texto de Agustín, de Agustinología, el libro mío. Además, todos nuestros profesores en todos los colegios lo conocen. Ese es el éxito que ha tenido. Me han comentado que, me han comentado que está siendo traducido al chino. Está siendo traducido al chino, el mismo padre general me lo dijo. ¿No sabes quién lo está haciendo? No, no sé, creo que es en Taiwán. ¿Se va a quitar el padre Benito Suen, me imagino? Debe ser, sí, lo están traduciendo. Hablamos de las 20 lecciones de Agustinología. De las 20 lecciones. Hablo de ese libro porque fue el que me abrió a mí, concretamente, las puertas. Las puertas hacia dentro y fuera de Colombia. Y además el itinerario, que casi lo tienen, está en toda la orden. No en todas las casas, supongo, pero sí ya es conocido en toda la orden. ¿Se han llegado ecos de personas que lo hayan leído, que hayan ido leyendo estas obras? ¿Cómo les ha afectado? ¿Si les ha sido útil? ¿Si les ha gustado? ¿Si les ha cambiado? Muchísimo, sobre todo el agustinismo. Ha gustado muchísimo. Porque es, por primera vez tienen, por primera vez tienen 1600 años recibidos en un solo libro. Ahí está todo, ¿no? Y sobre todo lo hice yo, con esa intención práctica, popular. Esplicar, hablar de lo que la gente más pregunta. Y la gente pregunta, por ejemplo, ¿es que si me hiciste eso del recolecto? Ahí está, en la región 15. A ver, ¿ustedes los agustinos dónde están en Colombia? Ahí está, en la región 19, por ejemplo, ¿no? Entonces yo intenté dar respuesta a las posibles preguntas y sensores del pueblo. Bueno, te cuento algo muy curioso. Estas obras mías están siendo también conocidas y muy apreciadas por gente laica. Cuando saqué el incinerario acá en Medellín, se publicó, se ofreció a los sacerdotes de la diócesis. Y esta obra salió en octubre de 1998. El regalo para todos los sacerdotes de la diócesis y de Medellín en ese año, el regalo de Navidad fue las hostigas. Todos los sacerdotes de la diócesis y de Medellín, más de 300, tienen las hostigas agustinianas. ¿999? No, 999 hostigas o pensamientos. A todos los sacerdotes de la diócesis y de Medellín, hasta a mí me llevó en los hechos. Así me llevó bien en vueltito. ¿Bien? El incinerario lo aprecian mucho, bastantes obispos ya lo tienen. Y laicos, están muy interesados. De manera que no solamente en el ámbito tan poluciniano, sino también laical. Cabría preguntarte si estas obras llevan a la gente, al menos a personas un poco más ilustradas o a los religiosos, a leer directamente a San Agustín. Una invitación, ciertamente, sí que no es. Muchísimo. Me han preguntado, padre, yo quisiera leer más a San Agustín. ¿Qué obra me recomienda? Entonces yo les voy indicando, de acuerdo a las personas como tal. Casi siempre recomiendo, pues, ante todo las confesiones, pero que vayan despacio. Yo doy instrucciones para leer las confesiones y para leer a San Agustín. Los sermones. Los sermones extraordinarios, ya para el que esté enterado. Y, en cuanto a las obras mías, siempre recomiendo, primero que todo, el agustinismo. O sea, el agustinismo mete al lector dentro del ambiente agustiniano, ¿no? Y bastantes personas lo han comparado con una telenovela o una novela. Porque empiezan y empiezan, termina la lesión 2, entonces el candejo 2 es de la 3. Me resultó hecho de una manera tal que una lesión va llamando la otra. Entonces, ya ha sido el necistoteo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, yo creo que...